como cristianos que somos la mayoría el pastor preguntó a alguien por primera vez no había vamos a asumir que todos somos cristianos vamos a comparar lo que el mundo nos puede dar porque no siempre nos da nos puede dar versus lo que el señor nos da al estar en una iglesia de él entiende esa iglesia como un cuerpo espiritual vean los miembros de un templo dice que los placeres momentáneos que el mundo nos puede dar como lo dice ya valga la redundancia son momentáneos oiga bien los placeres momentáneos que el mundo nos puede dar sus redundancias son momentáneos se terminan son por un momento y los placeres que el mundo nos puede dar sería a usted lo humillaron y viene y usted se venga y a través de la venganza usted dice no voy que conmigo aquí no hay grana que pegue tres brincos conmigo no hay tales yo me voy a vengar igual y puede ser que se venga en un momentito se sintió bien pero si estamos hablando con cristianos rapidito el espíritu santo que le fue dado a usted como sello de la salvación usted es un hijo del señor lo redargulló lo redargulló en su corazón y le hace sentir ese pesar y viene el arrepentimiento y dice para qué hable para qué dije eso me tenía que quedar callado no tenía que responder así no tenía que vengarme quien me está mandando a vengarme y se le viene a usted el texto a la memoria mía la venganza dice el señor en el momento y lo sintió placer porque se vengó porque no se dejó humillar pero rapidito el espíritu santo lo redargulló y dice mía la venganza quien te está mandando a vengarte un placer momentáneo la venganza si se puede ser se puede decir un placer momentáneo un placer momentáneo gracias al señor la droga más común y que es legal es el alcohol llega al al clima del le da un placer se siente relajado se siente bien fuerte y todo pero después viene la consecuencia y hoy vivió un muchacho en una colonia bonita aquí de la zona la mamá estaba la esposa estaba a la par de él el muchacho tirado no era la cuneta tirado en el arriate entre las dos calles tirado tirado y la señora yo creo que la mamá por la edad está sentada ahí cuidándolo que no le iban a robar los zapatos pero cuidando al muchacho un placer momentáneo pero después viene la vergüenza y no dudamos que estos placeres momentáneos vienen acompañados de un ramo de consecuencias un ramo de consecuencias y cuando digo ramo no es sólo una son pueden ser varias y vienen salir viene usted sale perdiendo los placeres que la mundo da son momentáneos hermano usted puede decir yo no me quedo callado y siente placer al no quedarse callado pero al hablar usted de una manera incorrecta se mete en un problema más serio respóndele a un policía andaba yo en metro centro fíjese trabajaba en otro lugar trabajando y me estacioné panelito me estacioné ahí enfrente de metro sur y me dicen policía de los que andan a pie no aquí no puede estacionarse vaya señor agente y me quise salir en eso un bus se me atravesó y se regresó vándame sus papeles y comienza la compañera que vaya pero ustedes porque están molestando a la gente honrada vayan a capturar a la gente de ayer de 57 14 y le dije al policía me dice señor agente le dije yo yo no le he respondido mal ella le respondió mal a ella póngase yo no le he respondido mal y después me dice el policía tiene razón me vaya a apelar vaya a apelar la esquela gran clavo se dice a meter al viceministerio y regresar como dos veces y después complicado solo una vez lo dice me voy pago la esquela mejor sale mejor entonces el momentito usted no pero yo tenía que decirle sus verdades al señor policía se la dijo pero su esquela se la ganó lo marcaron esa placa se la prendieron después la van a agarrar de patito que se llame las luces que se llame el extinguidor que las llantas están malas que el gluten frena y hasta que lo frea porque no se quedó callado un momento no yo no me dejo no se deja correcto pero las consecuencias vienen atrás las consecuencias vienen atrás la iglesia hermano nos da un placer eterno eso no lo dudamos nosotros las cosas que usted puede que puede aprender en la iglesia porque puede aprender en la iglesia a usted porque en la iglesia se predica la palabra del señor por eso usted puede aprender en la iglesia y el señor le puede enseñar a través de la iglesia a través de un predicador a través usted estaba esperando una alabanza y el señor inspiró al hermano que iba a cantar ese día y cantó la alabanza que él iba a hablar a usted mire ya ve el señor le da placeres eternos placeres que no se terminan en el momentito placeres que no le traen consecuencias atrás son placeres eternos y esos placeres eternos el mundo no se los puede dar porque es material dice que ahí en el apocalipsis que los los elementos van a arder no es pedro y los elementos van a arder se va a acabar pues en el 8 y 18 de romano dice mire pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse está hablando de algo eterno todo aquí es momentáneo el enojo es momentáneo pero las cosas que el señor le puede dar y enseñar son eternas eso no lo duda usted entonces cuando usted viene a la iglesia viene a encontrarse con el señor creador y tenga en mente que el señor nuestro salvador borra de más nuestro salvador le puede dar una palabra que va a impactar en la eternidad de usted no es algo solamente para el momentito es como una pastilla un calmante toma es una de clofenac entonces la tomó se le quitó el dolor pero le va a pasar el efecto como a las 6 horas depende los miligramos que tenga y cuando está intoxicado este mire y después viene el dolor otra vez momentáneo un placer solamente lo calman un ratito y después a los años a los 30 años le da cirrosis hepática por comer tomar mucha clofenac es complicado tienen consecuencias los placeres momentáneos de la vida mientras que el señor al venir usted a la iglesia ese día el señor puede darle su respuesta el señor puede quitar ese no le va a dar un calmante le puede quitar la raíz de lo que le provoca a usted la complicación son cosas eternas que le puede enseñar y todo lo que nos puede enseñar el señor va a impactar en esa eternidad van a impactar en lo que nos rodea en las personas que nos rodean a la gente le gusta estar rodeado de cristianos porque en teoría los cristianos nos robamos amén no tenemos los cristianos nos robamos no tenemos que ser mentirosos no tienen que andar levantando con tiendas si usted ve que anda a levantar con tiendas o este creo que este no este ha ido a la iglesia pero no se ha convertido si usted ve que anda levantando con tiendas hay que perderse a pensar pero no lo juzgue pero a las personas no les conviene a alguien que esté levantando con tiendas alrededor de las demás no les conviene porque el cristiano no levanta con tiendas al señor le dejamos todo el señor pagará el señor pagará tranquilo no levanta con tiendas el cristiano por eso les conviene al mundo los cristianos mire porque el cristiano no se venga el cristiano deja todas las manos del señor no significa que si no va a poner usted la denuncia claro que si la va a poner para que sepa me dijo el policía y va a poner la denuncia para que para como comencemos un caso no para solo para que me den otro teléfono para que se va a complicar el señor pagará el señor pagará él paga mire en el mundo invertimos tiempo que se nos va a terminar por lógica el tiempo creo que nos va contando hoy tenemos 9 de abril del 2019 imagínense usted el tiempo va contando va contando el tiempo camina y el tiempo que le podemos dedicar al mundo por lógica se va a terminar no va a pasar al tiempo a John el de eterno no va a pasar se va a quedar en cronos y se le va a acelerar ese reloj como la bomba cuando usted presiona un botón se acelera mire como las personas que tienen mire entonces en el mundo invertimos tiempo que son en cosas pasajeras que solamente nos quitan y perdemos vida como bautista podemos decir y se nos enseña que un niño puede tomar conciencia promedio estamos hablando a los 7 años puede ser que antes puede ser que un niño sea muy super dotado y tome conciencia antes o un niño sea un poco más lento y tome conciencia a los 8 o 9 años pero por lo general se nos dice que es a los 7 toma conciencia de ahí para acá comienza el reloj a contar en contra mire en el mundo invertimos en cosas pasajeras que nos traen tribulaciones como estábamos diciendo tribulaciones que nos van a impactar nos vienen a impactar hermano y si usted se descuida le van a terminar impactando también en la eternidad porque se lo pueden llevar jalado no solo en las tribulaciones lo pueden llevar jalado sus consecuencias hacia la condenación eterna para ahí vamos todos nosotros son cosas pasajeras no pensemos solamente en eso dice la palabra que leíamos en Juan 16 donde el señor nos decía estas cosas se ha hablado para que emiten hay paz significa que si en él tenemos paz allá afuera no encontramos paz hermano usted puede encontrar una paz pasajera a veces cuando secuestran un señor de los que andan guardaespaldas casi siempre un guardaespaldas que tiene un compañero en el país hace años y que decías tú Carlos antes de Carlos Ayala se llamaba en otro país que hacías tú antes de trabajar aquí yo robaba furgones casi siempre están involucrados y trabajaba adentro casi siempre están involucrados los mismos siempre están involucrados los mismos lo que usted invierte en el mundo los va a pagar mal sale perdiendo al final y es tiempo perdido en cosas pasajeras que nos traen tribulaciones nos traen tribulaciones pesadas y el señor nos dice decíamos que si en el señor encontramos paz allá afuera no encontramos paz ando seguro porque ando guardaespaldas hay gente fiel pero es complicado allá afuera encontramos una paz ficticia como la que se va a ofrecer en los tres años y medio de la tribulación la tribulación una paz ficticia nos trae paz ficticia en mi tengáis dice para que en mi tengáis paz en el mundo tendrás aflicción la vas a encontrar las aflicciones te vas a afligir cuando te diagnostiquen algo malo pero confiad yo he vencido al mundo yo morí resucité y voy a prepararte el lugar yo he vencido al mundo en el señor vamos a encontrar paz por eso no tiene lógica que andemos humana por lo menos que andemos ni espiritual que andemos perdiendo el tiempo en cosas carnales debemos nosotros ser inteligentes humanos y espirituales en 1427 de Juan dice así mire te voy a leer la paso la paso dejo mi paso doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo eso tiene usted al estar sentado en una iglesia porque la iglesia no viene a perder el tiempo viene a buscar al creador imagínese usted viene a buscar al creador la paso dejo mi paso doy eso consigue usted yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo tenés que tener claro que la paz que tú necesitas la puedes encontrar con el señor nada más allá afuera es una paz ficticia y esa paz que él nos da es una paz eterna no es una paz que se va a terminar 12 años de guerra y cuando dejamos varios años de paz pero la paz se puede terminar un día usted mientras que la paz que el señor nos da esa es eterna esa paz no se le va a terminar nunca porque porque él es eterna vamos a leer otro texto que nos confirma que la paz que él nos da es eterna segunda de corintios capítulo 4 versículo 17 dice la palabra del señor así porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en una en una un cada vez más excelente y eterno peso de gloria mire el señor no le va a hablar de cosas momentáneas el señor nos habla de cosas eternas porque él es eterno no le está ofreciendo te voy a calmar las cosas un ratito se las está ofreciendo por la eternidad en iglesia el señor le puede dar una paz eterna por eso no debemos perder el tiempo en cosas que nos dan paz momentánea el mundo nos da cosas momentáneas cosas que se terminan y al final trae consecuencias consecuencias pesadas que terminamos arrepentiendo y siempre llegamos a los pies del señor arrepentidos y somos inteligentes pocas personas se saben en el mundo famosas que mueren siendo ateos pocos los grandes muchos científicos científicos con todo el significado de la palabra son gente creyentes gente que cree en un ser superior gente que cree en nuestro creador la paz que el mundo nos da es ficticia hermano no perdamos el tiempo en cosas que nos van a tener consecuencias no podemos comparar la eternidad que el nos da con lo consagero que el mundo nos da en el mundo ¿saben qué conseguimos? contaminarnos contaminarnos aquí en nuestro país El Salvador gracias nuestro padre estamos contaminados pero no tanto como usted ve vaya para el distrito federal súper contaminado en China horrible aquello en China continental horrible contaminado aquí lo que usted va a conseguir son contaminaciones en el mundo que nos contaminamos y no solamente de pox no solamente de virus no solamente de bacterias nos contaminamos nos vamos a contaminar en este mundo de sentimientos viles que nos van a apartar del creador en este mundo lo que vamos a conseguir es contaminarnos de rencores contaminarnos con falta de perdón vea contaminarnos con odios a los que no son cristianos porque un cristiano no puede odiar creo yo yo en mi pensamiento porque el Espíritu Santo está allí en el mundo lo que vamos a conseguir es contaminarnos no nos vamos a sentir bien eso lo que vamos a conseguir en el mundo contaminarnos nos vamos a contaminar de enfermedades de salmonella de dengue de eso nos vamos a contaminar en el mundo no nos va a dar nada bueno nos vamos a contaminar en el mundo de culpas a sentirnos culpables culpables mire de que nunca le ayudamos a nuestra mamá de que nunca le ayudamos a nuestro papá culpable de que podíamos ser los tutores de nuestros hermanos y no lo fuimos culpables de que no nos portamos bien con nuestros seres queridos alguna vez en nuestra vida culpables nos vamos a llenar de culpas nos vamos a contaminar de culpas en el mundo que nos van a quitar la paz en el mundo ¿sabe de que más nos vamos a contaminar? de pecado como decíamos que los niños a los 7 años toman conciencia digamos así es promedio de ahí comienza a contaminarse de pecado y adelante ya comienza a reconocer lo bueno y lo malo y que pasa si un niño muere a los 7 años y medio y no acepta al señor se cumple Romanos 2 es juzgado por su conciencia no tuvo el chance no tuvo el chance mire pero en el mundo nos contaminamos de pecado desde los 7 años comenzamos a contaminar de pecado de pecado y cuando venimos a tener 32 como yo ya estamos super full full mire entonces nos contaminamos en el mundo de pecado eso logramos allá afuera contaminados de pecado contaminados de vergüenzas de culpas ¿por qué te fallé? no me tuvo que haber alejado ¿por qué te fallé? de culpas y muchas personas se alejan cuando se contaminan se alejan en vez de volverse un señor misericordioso que nos recibe en el mundo nos contaminamos de culpas pero ¿qué consigue usted en la iglesia? ¿qué conseguimos nosotros en la iglesia? limpiarnos de todas estas culpas porque en la iglesia nos encontramos con el creador nos encontramos con nuestro redentor y eso tenemos cuando usted viene a la iglesia comienza a limpiarse a limpiarse de sus culpas a limpiarse de todo lo que usted lo mortifica por lo que cometió en el pasado y comenzamos a limpiarnos poco a poco no porque porque la iglesia quizás como tal sino que porque Jesucristo nos comienza a limpiar en el 1 7 de Efesios creo que ese texto no lo tienen los muchachos dice así mire en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia allá afuera no encontramos perdón de pecados hermano según la riqueza de su gracia él nos lo da pues allá afuera usted no va a encontrar que se limpie allá afuera lo que va a encontrar es contaminar vamos a lograr es contaminarnos más y más aún es como que se llenen las manos con brea y se echa agua no le sirve el agua el agua lleno de brea lo que echan en las carreteras los negros manchese la mano no lo voy a hacer y se echa agua no le va a salir cuesta que salga allá afuera no va a conseguir nada bueno mientras que en la iglesia cuando usted se congrega usted señor se manifiesta en usted y comienza a sentir perdón en quien tenemos redención mire y por eso que no nos apartamos en quien tenemos redención por su sangre no dice redención porque te portaste bien pero redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia él es el único que puede perdonar pecados un juez lo puede indultar o un presidente lo puede indultar a usted no lo vamos a perdonar porque no quiso hacerlo no puede quizá dar un pecado un delito facilito pero solo el señor puede hacer que usted sienta que es salvo en el 8 16 de romano dice el espíritu mismo date simunio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y mire hay personas que han sido maléficas en su pasado y sienten que son hijos de Dios y saben que son hijos de Dios y solo eso lo pueden conseguir a través del señor y el señor se manifiesta en su iglesia usted cuando se congrega usted se está llenando y el señor le está diciendo te perdoné por mi gracia mi sangre te perdonó y por eso no quiere apartarse o eso consigue usted al congregarse hermano y eso es lo que no consigue también al estar afuera el mundo no le puede ofrecer no le puede ofrecer perdón de pecado ni lo reconocen algunos no eso no es pecado pero el señor si lo puede perdonar pues es el nador de la vida tuvo que venir el hijo de Dios para que podamos ser salvos mire para poder obtener perdón un perdón que nadie más nos podía dar él tuvo que venir a pagárselo a usted a dárselo y que más obtenemos en la iglesia usted comienza a obtener madurez usted vino como un niño chiquitillo espiritual y entre más se comenzó a congregar usted su mente comenzó a madurar usted comenzó a madurar y darse cuenta ya de las cosas miren el 20 hermanos no seáis en el 20 14 de 1 Corintios hermanos no seáis niños en el modo de pensar sino seáis niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar usted comienza a madurar usted cuando venimos a la iglesia no podemos no vemos nada pero cuando comienza a pasar el tiempo usted comienza a comprender las cosas usted comienza a comprender las cosas como son y el señor le dice y le va enseñando nos va enseñando nos va enseñando a madurar yo creo que si un niño pasa póngale que pase tres años uy ya lo moví tres años en tercer grado aunque sea por lástima lo va a pasar la maestra ya no te quiero ver te paso a cuarto grado y lo va a pasar tres años después lo pasa por misericordia por lo que sea lo va a pasar a cuarto grado el pastor general decía siéntese adelante para que le dé lástima y ponga ahí el maestro lo va a ver cuando esté calificando va a acordar ay tan necio que esté Daniel va a poner un poquito más que pase va por misericordia y vamos madurando poco a poco de repente se da cuenta que usted tenía un don que a usted le gustaba cantar y se le dio el don de cantar y se acerca a los músicos y se hace ministro de la base usted viene como niño pero comenzó a madurar espiritualmente allá afuera no va a madurar espiritualmente hermano allá afuera lo que vamos a conseguir es contaminarnos y madurarnos más pero aquí vamos cuando usted se está congregando usted va madurando poco a poco va pasando de ser un niño va pasando de ser un joven va pasando de ser un adulto y llega a ser un anciano usted como decía nuestro pastor Manuel González un anciano no significa que eso lo tenga es por la edad hay muchos de ustedes que son ancianos espirituales son sabios porque ahí están encontraronse con su señor siempre en primera fila espiritual tal vez no es literalmente aunque es lo ideal tal vez no es literalmente en la silla pero usted se está encontrando una vez y de tanto que repiten el texto se lo aprendió de memoria yo me aprendí las tablas de multiplicar de tanto multiplicar la maestra no me fregó a mí me puso a multiplicar en cuarto grado y me las aprendí 7 por 8 7 por 8 al principio veían la página de atrás del cuadro 7 por 8 y de tanto estar viendo no me las aprendí así estamos mire tanto que repiten que es por gracia que es por gracia que el señor no lo recibe que si usted pecó puede volver que no se debe alejar y tanto que se lo repiten lo terminó asimilando lo terminó comprendiendo lo terminó guardado en su corazón y aplicándolo también pero tanto está ahí permanente mire está madurando espiritualmente es lo que logra usted es lo que logramos nosotros al congregarnos madurez espiritual porque día tras día el señor nos va dando nos va enseñando nos va enseñando día tras día por permanencia el señor nos va enseñando poco a poco sabe que anda el mundo también allá afuera el mundo lo que podemos conseguir con el mundo con seguridad es la condenación eterna y si se lo digo se la consigue usted allá afuera podemos conseguir fácilmente la condenación eterna sin duda porque allá afuera no le van a decir acepte al señor jesucristo como su salvador allá afuera no le van a decir arrepiéntese de sus pecados allá afuera lo que lo van a hacer es mandarlo a un cursillo de tantos días para que no vuelva a cometerle el mismo delito a un amigo que se ha pedido parras no sé si está digo este hombre lo agarraron manejando bolos allá por por ciudad delgado me acuerdo hace años por el 2012 11 lo agarraron manejando los bolos lo mandaron a recibir charlas yo creo que se ha ido tomando este condenado pero en ese momento esto es lo que hace el mundo mandarnos a recibir charlas a los bolos que andan manejando para que tal vez le hacen entrar en conciencia y por lo menos le da miedo en otra vez le quitamos la licencia para siempre y por lo menos miedo nos van a dar eso hace el mundo condenarnos educarnos no puede porque el mundo nos puede educar lo de afuera y lo de adentro es algo espiritual que solo el Señor como espíritu nos puede impactar en el mundo vamos a conseguir la condenación eterna de nuestra alma y la condenación de los demás también gracias a Dios no fue mi caso pero muchas abuelitas por su terquedad consiguieron la condenación propia y quizás impactaron en la condenación de los otros eso conseguimos allá afuera en la iglesia hermano se nos muestra la salvación que nuestro Señor nos da a través de la palabra en la iglesia no le van a hablar de otra cosa yo aquí nací en el tabernáculo yo desde que nací como a los 14, 16 no me acuerdo la fecha no nací en el tabernáculo y tanto estar aquí en la iglesia estoy hablando en general impactó mi mente y nos mostraron la salvación y vimos que no era solo no solo era hablar estaba escrita estaba escrita mire si nos olvidaron los versículos el día sábado pero ahí está la salvación en la Biblia usted la compre y usted puede repasar el Nuevo Testamento le invito a que si usted tiene dudas de la salvación váyase a Gálatas habla váyase a Romano y va a llegar a comprenderse dudas no es que no puede ser por gracia ay que uno tiene que perseverar uno tiene que entonces si tiene dudas vaya lea la Biblia no le vamos a convencer nunca lea la Biblia váyase a Romanos o a Gálatas y a Efesios también por eso hay tres epístolas pequeñitas Romanos es el más grande y léalas y dígale padre quiero comprender la salvación y la va a entender ahí la va a encontrar allá afuera lo que podemos conseguir es la condenación y en la iglesia se nos muestra la salvación a través de las escrituras y llegamos a comprender el sacrificio redentor de Jesús y por qué tuvo que venir a morir pues no entendemos nosotros por qué no entendemos eso pero a través de estar congregándonos nos seguimos encontrando con nuestro Señor y usted le pregunta mira Señor no entiendo y él le va a comenzar a explicar poco a poco en el 5.14 de Mateo nos manda a la iglesia a hacer luz vosotros sois luz la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder nos manda a hacer luz a la iglesia y usted está sentado aquí y se da cuenta que todos los hermanos lo iluminan porque aquí nadie le va a hablar de otra cosa salvación y salvación y salvación y si usted no manda un tratado en su Biblia hay tratados todavía para que se llaman los hermanos hay tratados pues agarre uno mire aunque sea por andarlo ahí agárrelo y cuando tenga dudas léelo de broma mire yo creo que aquí lo que se nos muestra es que usted es luz y somos llamados a ser luz y terminamos comprendiendo la salvación y nos avergüenza y nos avergüenza y nos avergüenza el pecado que la gracias al Señor usted contó nosotros vamos a orar bendito Padre se decía